La ley de equidad tributaria nos está ayudando. Yo respaldo totalmente en este ámbito al gobierno porque nos explicó el 26 de diciembre el señor presidente, analizando la ley, se va a respetar nuestros recursos. Yo felicito la labor del señor presidente de la república de que esté luchando para que haya equidad social. Vamos a ser muy beneficiados nosotros en los municipios pequeños. En mi cantón, como es el cantón Montalvo, o sea, es un cambio que está sintiendo el pueblo. Estamos apoyando esta idea porque va en beneficio de toda la municipalidad. Desde luego que nos va a beneficiar a los pequeños, porque siempre los grandes nos han absorbido. Creemos en este gobierno porque vemos que quiere igualdad para todos los municipios, no solo para los grandes, sino también los pequeños. Que se cristalice porque esto va a beneficiar a todos los municipios más pequeños, que somos la mayoría. Lamentablemente, pues, siempre los cantones pequeños no hemos sido escuchados. Los cantones grandes, pues, claro, Guayaquil, Nebó, pega el grito y se lo atiende enseguida. Yo creo que ya no va a haber estos municipios de primera y segunda clase, lo que ha dicho nuestro presidente. Todos los municipios son iguales. Los que han estado durante tantos años beneficiándose de las leyes que han permitido concentrar la riqueza, pues, en estos momentos, tienen que hacer un pequeño sacrificio en beneficio del resto del país, para que de esa manera, pues, todos nos desarrollemos armónicamente. Está claro, el municipalismo no se verá afectado. Los medios de comunicación traducen o dan la imagen hacia la población, tomando ciertos, únicamente ciertos puntos de esto. Ha habido una total desinformación y yo creo que en eso han contribuido mucho los medios de comunicación nacionales, fundamentalmente, en desinformar al país. Medios de comunicación que están dirigidos por las clases que ellos defienden o por sus, intereses personales. Vemos de que sí hay medios de comunicación que quieren destruir la gran unidad nacional que debe existir. ¿Por qué? Porque son pagados y no dicen las verdades. La prensa tiene que hablar la verdad para que no pierda la seguridad, no pierda la confianza, el pueblo en esa prensa. Digamos la verdad. La verdad. Quiero dejar constancia, porque la nobleza obliga, que el actual gobierno cumple permanentemente con todos los compromisos adquiridos a favor de Guayaquil. Sin embargo, Nebot Saadi nos quiere confundir. Comienza la defensa en serio del municipalismo que sirve, hace y trabaja, donde el gobierno no hace, ni sirve, ni trabaja. Los actores políticos que siempre estuvieron generando las leyes, promoviendo las leyes y aprobándolas, sin el consenso, ni siquiera con el diálogo o la conservación de las grandes mayorías, son los que ahora reclaman. Es alcalde, pero nosotros somos pequeños y cuando nosotros no hemos invitado nunca ha llegado. Porque cuando no se discuten las grandes distribuciones, los grandes proyectos que sirvan para ellos, no están ellos presentes. Y si voy a gestionar algo, lo voy a gestionar para todos los municipios, pues no voy a hacer, a reunirlos a los alcaldes solo cuando los necesito, y luego cuando voy a gestionar, voy a gestionar solo para mí. Yo he visto un alcalde que nunca ha asistido al llamado de la AMIA. Está claro que están saliendo ya buses o saldrán en la madrugada. Nosotros hemos sido convocados por el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador a una asamblea ampliada de alcaldes en Manta. Pero ahora en Manta nos llaman, de emergencia, urgencia, extraordinariamente, a que tengamos una cita por el problema de la ley tributaria. Y es en primera ocasión que observamos cómo el alcalde de Guayaquil, con tanta vehemencia, quiere participar en las reuniones de AME. Anteriormente, cuando se han tramitado tantas leyes que nos han perjudicado, nunca ha estado presente. ¿Usted me ha oído decir a mí que yo he convocado una marcha a Montecriti? Esa asamblea de Manta salía deslegitimada para nosotros y por eso yo personalmente opté y me ahorré el viaje. En realidad no asistí porque no quería yo realmente hacer un juego al alcalde Jaime Nebot. Los municipios grandes, cuando sus intereses son afectados, ellos recurren al apoyo de los municipios pequeños y en esta oportunidad los municipios pequeños no estuvieron para aquello. Hoy pues estamos, la mayoría de municipios pequeños llamados, así porque hemos sido menos atendidos, estamos unidos, somos mayoría. Y la mayoría de ellos, incluido quien habla, pues no acudimos a Manta, porque más parecía que la movilización tenía otro fondo. Está claro, Nebot Saadi intenta confundirnos. En ese enorme inodoro que es el Estado ecuatoriano. Y usted tiene claro el concepto de Estado. Sí, señor. El Estado somos todos nosotros. El Estado puede decir que el Estado es un inodoro, señor alcalde. Y sobre las fundaciones, ¿qué opina su propia gente? Hoy cuestiona la creación de fundaciones dedicadas a ejecutar y administrar obras para la ciudad. Creo yo que se ha convertido en un municipio paralelo. ¿La fundación? ¿Por qué? Pero por supuesto, porque entonces usted está duplicando personal. Una, dos, pero yo creo que hay demasiadas. ¿Quedó claro? Creo yo que se ha convertido en un municipio paralelo. ¿La fundación? ¿Por qué? Pero por supuesto, porque entonces usted está duplicando personal. Una, dos, pero yo creo que hay demasiadas. Nebot no defiende a Guayaquil. Protege los intereses de una élite que jamás ha actuado en función de la patria. Hay que hacer conciencia que si queremos un país que progrese, tenemos que todos contribuir. Los resultados se están viendo de a poco. En un año de administración del señor presidente se está llegando. Hoy tenemos que decirles con grata satisfacción al señor presidente de la República de que lo que comprometió en su campaña, hoy ha hecho realidad. Estamos poniéndole fe y confianza a las propuestas del gobierno porque nosotros hemos sido ya beneficiados. Yo creo que el señor presidente siempre está con la predisposición y siempre está cumpliendo con lo que manifiesta. Yo como alcalde he tratado con dos presidentes y con el tercero y tengo que decirlo, el actual gobierno nos ha brindado apertura a los municipios, principalmente a los pequeños. El alineamiento de Eloy Alfaro, que siempre se apuntó a que todos seamos iguales, se va a dar al pasado más de 100 años para que haya un nuevo presidente que llegue a ser lo que nuestro líder, Eloy Alfaro, pensó en mejorar la vida del Montuvio, del Serrano, de toda la gente pobre. El actual gobierno cumple permanentemente con todos los compromisos adquiridos a favor de Guayaquil. La patria ya es de todos. La patria ya es de todos.